Las vacunas son una de las formas más seguras de ayudar a prevenir enfermedades infecciosas y pueden ayudar a protegerlo a usted y a sus seres queridos contra el COVID-19. Investigadores y científicos que reflejan la diversidad de nuestras comunidades han participado en el desarrollo de vacunas para ayudar a protegernos contra el COVID-19. Para saber si un grupo responde de manera diferente a estas vacunas, miles de voluntarios diversos han participado en los estudios clínicos sobre las vacunas contra el COVID-19 para asegurar que tenemos datos sobre todos los tipos de personas, representando diferentes razas, etnias, sexos y edades. Nuestros dedicados científicos e investigadores están trabajando las 24 horas del día para revisar los datos de los estudios clínicos y asegurar que las vacunas cumplan con los más altos estándares de la FDA en cuanto a seguridad y eficacia y que funcionen para todos. Puede estar seguro de que no sacrificaremos nuestros estándares de calidad, seguridad y eficacia. Estamos comprometidos con el avance de la equidad en la salud y le animo a que se ponga la vacuna y el refuerzo cuando sea elegible para protegerse a sí mismo, a su familia y a su comunidad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.